Bueno, la inflación peruana se incrementó en 0,38% en agosto y la tasa anualizada hace los últimos 12 meses superó el 4%, estamos por encima del rango meta que se había establecido el Banco Central. El índice de precios al consumidor se incrementó en 0,38% en agosto, por encima de lo esperado por los analistas, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, señaló que el alza del alquiler de viviendas, combustible y electricidad, además de alimentos y bebidas, explicaron el 90% de la inflación de agosto. La subida del dólar influyó en el incremento de precios del mes pasado. El alza del tipo de cambio ha incidido en los precios de los pasajes de transporte aéreo, también en los alquileres, el alquiler de la vivienda en casas independientes, el departamento en quinta, en el índice de precios de maquinaria y equipo, también tiene una incidencia muy importante el alza del tipo de cambio. De otro lado, la inflación anualizada llegó a 4,04% en agosto, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva de entre 1 y 3%. Esta es la tasa más alta desde abril del 2009. Para el economista de Centrum Católica, César Álvarez, factores como el alza del dólar y el fenómeno del niño, podrían hacer que la inflación culmine este año en más de 4%. Podemos terminar en ese 4.5, 4.6, pero había dicho inicialmente que existen una serie de factores externos e internos que van a hacer que varíen los precios, el sistema de precios. Existe un riesgo, es un riesgo de que pueda dispararse más allá del 5%, pero no quisiera aventurar, es un extremo. Ante el incremento de las expectativas inflacionarias, el BBVA Research no descartó que el BCR puede incrementar su tasa de interés de referencia en los próximos meses. Wilfredo Angulo, RPP Noticias.